Muy buenas a todos, soy Juan Anseis y hoy vamos a hacer la review de la tercera camiseta del PSG Cacho Airs Jordan para la temporada 2021. Si quieres saber cómo conseguir esta camiseta, quédate hasta el final del vídeo porque me ha salido muy bien y ahora sí, sin más, comenzamos. Bueno, y aquí está la Susovica, que la he pillado en la página de Instagram ShopLionSport, la tendréis por aquí en el rótulo y al final del vídeo os contaré todos los detalles, pero primero vamos a analizarla y es que en cuanto a material es brutal, es una player version, como siempre digo es falsa, cuesta unos 21,90€, a mí me la mandan gratis para que os la enseñe y la verdad es que en cuanto a material me ha flipado, es una camiseta, como digo, player version muy, muy, muy finita, me encanta y que se ve como las player version auténticas, se estira, queda bien apretadita, no sé, me encanta, el material se ve de muy buena calidad y estoy muy contento, también luego lo veremos el tema del escudo y demás y se ve muy, muy bien y en cuanto a diseño, que esto ya como siempre digo es más tema de Nike que de las páginas chinas, es un diseño que me flipa, o sea, me flipa, es un diseño que ha hecho la submarca Air Jordan para el PSG, siempre digo que queda genial que se atrevan con colores distintos, con enfoques distintos, es cierto que Nike para las terceras equipaciones ha hecho este rollo basado en playeras, en las Air Max, esta camiseta en concreto se basa en las Air Jordan 8 o octavas Bordeaux, o sea, Bordeaux, como el color, que por lo visto las usó Michael Jordan en los All-Star de 1992, entonces bueno, pues eso, a mí sinceramente me da igual, a mí lo que me gusta es que estéticamente se ve bien, este color así como, pues eso, a mí no me parece Bordeaux, me parece más morado tirando a vino, me flipa, me flipa y las mangas sobre todo, fijaos las mangas en blanco y negro, queda muy bien, queda muy urbano y me encanta, por detrás, ¿qué nombre y qué número cogí? Pues Neymar, Neymar con el 10, además pedí específicamente los parches de la Champions y la tipografía de la Champions, para que no hubiese problemas les dejé bien claro que por favor que si podía ser todo de la Champions, que la última review que hice del PSG, que os la dejo por aquí, me mandaron parches de la Champions, pero tipografía de la Likant. Bueno, he visto el material y el diseño, que es brutal, vamos a pasar y analizarla punto por punto, empezamos por el escudo, aquí sí que es verdad que quizá sea lo menos fuerte de la camiseta, porque el escudo no es una circunferencia perfecta, pero de lejos prácticamente ni se ve y tienes que ponerte muy con lupa a mirar, es un escudo que está bien hecho, es un escudo que es así como de tela y está sellado a la camiseta, lo vemos en negro y en dorado, queda muy bonito, luego pasamos al Air Jordan, tres cuartos de lo mismo, o sea, la tela está bien, además tiene como un reborde en este color vino, que a mí me gusta bastante que lo tenga, no sé si la original lo tiene, yo entiendo que sí, porque si no, pues no creo que los chinos hayan hecho eso, y malo un montón el logo, me encanta, con el Michael Jordan, con el balón, me flipa, me flipa, o sea, es brutal. Publicidad, es verdad que a mí me gustaba más la publicidad de Flying Rage, pero es tan dorado, queda tan bien, el dorado queda tan bien sobre el morado, cuesta no confundir estos colores, morado, dorado, a veces los lío, pero bueno, que queda genial. Parte de abajo el Nike va por Knit, porque ya sabéis que es Player Version y es la tecnología que supuestamente Nike ha empleado para hacer esta camiseta, al ser china, pues no sea esa tecnología, pero bueno, ¿me entendéis? Y luego aquí la autenticidad, que tres cuartos de lo mismo, está la autenticidad, pero sabemos que no es auténtica. Pasamos al cuello, el cuello también me flipa, porque es un cuello en pico, hemos visto muchas veces este cuello, pero en negro queda muy bien, con el color vino y también con el blanco de las mangas, entonces me gusta un montón este cuello, creo que queda guay. A ver si no soy un zopenco y luego los recursos, os pongo lo que pone dentro del cuello, porque siempre mola, pone París, con la A, que siempre en vez de ser la A, pues es el Michael Jordan, y luego pone también Air Jordan dentro, con Michael Jordan saltando, y espero que los recursos no se me olvide y os lo pueda meter. Pasamos a las mangas, vemos una manga en blanco, que termina en negro, vemos un corte aquí brutal, me flipa, y con el parche de la Champion, que es blanco y negro, hace que todavía quede mejor, o sea, es que la manga, yo creo que es de las mejores. Además, la manga en cuanto a material, se ve también de muy buena calidad, o sea, se ve genial, y es algo que me flipa y que me encanta. Luego la manga izquierda, encontramos el respect, aquí sí que bueno, pues no mucho más, el azul no queda tan tan guay, el rojo sí, pero bueno, tampoco tiene mucho misterio. Antes de pasar a la parte de atrás, dejad un like, suscríbete al canal, que aquí solo hablamos de camisetas, y cuanto más apoyo tenga este vídeo, pues más camisetas me mandará las marcas, y más reviews podréis ver, que yo sé que es lo que os gusta, así que todo lo dicho, like, suscripción y campanita. Pasamos ahora sí, a la parte de atrás vemos Neymar Jr. en esta tipografía, que es bastante recta, ¿vale? No encontramos ningún arco ni nada, bastante recta, como digo, y con estos remates, que están bastante chulos, como en diagonal, cosa que a mí me gusta un montón, que sean así como puntiagudos, le da también como dinamismo y juventud a la camiseta, y es que es eso, es rollo urbano, y me flipa. El 10, es cierto que no me gusta tanto, de hecho es que yo lo veo y parece casi un 70, esto es problema en la tipografía de, bueno, pues que hace, no sé si es el PSG, el propio PSG creo que lo hace, y lo que me chirría un poco, no por la camiseta de esta marca, sino por el propio Nike, o el PSG, es que aquí sí que le meten como la sombra en dorado, una línea aquí en morado, pero en el nombre no, y no sé, no me tiene de gustar, luego es verdad que el escuidito del PSG está muy bien, queda bastante chulo, y la camiseta por detrás, también player version, queda genial, además con el cuello en negro, las mangas en blanco y en negro, me flipa la camiseta, la verdad es que utiliza colores que me flipan, que me encantan, y creo que queda muy bien. Lo único que echo de menos, igual es que en el Limar, hubiesen utilizado también el dorado y las líneas estas, yo creo que seguramente lo aplicarían y quedaría demasiado forzado, y por eso finalmente, bueno, volvieron así, que tampoco queda nada mal. Bueno, ¿quieres conseguir esta camiseta? Pues es bastante sencillo si tienes dinero, claro, si no lo tienes, pues no, se lo pides a tus padres o lo que sea. El caso es que esta camiseta me la han enviado los amigos de Shop Lion Sport, os estoy dejando ahora mismo el Instagram en mi pantalla, es una página que está bastante bien, donde todas las camisetas de este año, de la temporada 2021, ya sean fan o sean player version, cuestan 21,90€, cosa que está genial. Si no, si son retros, son 25€, que creo que tampoco está tan mal de precio, y está guay. El tema del envío a España es totalmente gratuito, eso quiere decir que está incluido en el precio de los 21,90€. Un envío internacional a México, Honduras, El Salvador, otros países, podéis preguntarles a ellos, son 5€ más, os saldría esta camiseta a 26,90€, que no sé cuántos eran en vuestro país, pero eso es lo que me han dicho los chicos de Shop Lion Sport. Luego también el tema del envío, a mí me ha tardado solo 3 semanas, estoy súper contento tanto con la camiseta como con el envío, yo no sé si siempre será así, porque es la primera vez que trabajo con ellos, pero estoy súper contento. Es cierto que con el nuevo año chino, pues igual los envíos se retrasan, también por el tema de pandemia, y todas las dudas que tengáis mejor que se las preguntéis a ellos. Por último, el tema del pago está bastante bien, porque os dejan pagar con Paypal, con Bizum, también por transferencia bancaria o ingreso en cuenta. Así que yo creo que ya no hay problemas para pagar, porque podéis pagar por donde queráis, y está guay. Y si vais con el código JUANNAM6, o le decís que vais de parte de JUANNAM6, os hacen un 5% de descuento. Que bueno, no es mucho, ¿vale? O sea, pero está bien. Me refiero, sobre 21€, pues tampoco es tanto. Sobre 100, pues sí, es un poquito más. Si compráis varias camisetas, pues ese 5%, claro, que os descuenta más dinero, lógicamente. Así que es algo que yo también os recomiendo si vais a hacer. Bueno, luego, mucho me preguntaréis qué ha pasado con otras páginas que promociono. No os preocupéis, yo no tengo exclusividad con absolutamente ninguna marca, ¿vale? A mí la que me quiera contactar, ya sabe, conoce mi Instagram, que se lo estoy dejando en pantalla, y podemos llegar a un acuerdo perfectamente. Lo he dicho, es una camiseta que recomiendo un montón. Estoy muy contento, y si queréis comprarla, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y hasta aquí este vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Daros las gracias a vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible, que las marcas me contactéis. De verdad, que os quiero un montonazo. Muchísimas gracias a todos los que os suscribís. Dejáis likes. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo, y espero que todo vaya genial. Adiós.